De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Bueno, estamos terminando este mes con estos Efesios que ya nos tienen vida nueva Tenemos vida nueva Exigencia Eso, a muchos no les gustó Hermana, hermana, que démoslo nomás como en el principio Pero exigencia Entonces le decía yo, bueno, pero cuando tú amas a alguien Cuando tú quieres a alguien ¿Te gusta que todos los días Tenga algo nuevo, te pida algo nuevo? ¿Te va pidiendo algo nuevo? ¿Y tú también vas pidiéndole al otro? ¿Ya? Todos los días queremos una cosita más Cuando hay un amor verdadero Bueno, ¿y qué más amor verdadero que el Señor? Y entonces estamos en este caminar y Él dice, qué lindo Bueno, otro poquito Otro poquito Para que sea Cuando nos venga buscar un abrazo maravilloso Y Él nunca te va a pedir más allá Hermano, hermano querido De lo que tú puedas De lo que yo pueda Eso tenemos que tenerlo claro Clarísimo ¿Ya? Que no, que es tan difícil Hasta aquí no más llego No puedo más Tú no puedes más Pero el Señor sí puede Así que ahí está cuando Ah, a última hora le estamos tirando la mano Como Pedro A última hora le estamos tirando la mano al Señor Y el Señor está ahí las 24 horas del día Las 24 horas del día Ahí golpeándote al lado tuyo Y esperando que tú lo llames ¿Por qué? Ya sabemos por qué Porque nos hizo libres Depende de ti Lo que Él pueda hacer por ti ¿Qué quiere hacer Él? Todo Quiere darte toda la felicidad Quiere solucionarte todo Quiere amarte Quiere levantarte Quiere mostrarte Y consolarte en tus momentos difíciles Pero ahí está esperando Ansioso Ya esperando Y por eso acude Acude a Él No seas soberbio No seas Ah, ahí orgullosa Que no, que yo puedo Que no, que esas cositas Están chicas Esto que me pasa Que no Cómo el Señor va a estar preocupado De mí, de esas cosas No Es lo mínimo Si te ama Te ama a ti solo A ti sola te está esperando Que tú existes en el mundo Y no decir Somos tanto que sea Preocupar de estas leseras No hay lesera para el Señor No hay lesera Todo es importante Así que Vivamos En esa confianza Vivamos en esa alegría Que el Señor está ahí Y acudamos Y si miramos en la noche Y hacemos verdaderamente Nuestro examen de conciencia Como hemos dicho tantas veces Vamos a ver Cómo actúes Y de repente Digo Hoy aquí ¿Qué pasó? Ah, no Pues ahí tú estés sola Pues Trini Tú quisiste actuar sola Y hacerte las reglas Mira cómo quedó Y mira la diferencia Cuando Ah Cuando estás ayudada Cuando pediste ayuda Como yo le decía El otro día a un amigo Ya Le decía ¿Qué es lo que hace? No Ese orgullo Ya lo veíamos El otro día Es orgullo ¿Qué te cuesta? Ah, tú eres una persona Llena de amor De servicio Todo el mundo llega a pedirte favores Incluido a Yole ¿Y tú qué cuesta? Entonces agachó su cabecita Efectivamente dijo Mi orgullo Así que Hermano, hermano querido Hoy día Vamos a ver Ya vimos Todo lo que el Señor Nos pedía personalmente Pero también Le habla a los esposos Y le habla a las esposas Y le habla a los hijos Como va a ver mañana Y mira Lo que dice En Efesios 5 21 Vamos a leer Tres versículos Y dice Ténganse mutuamente Respeto En honor a Cristo Que las mujeres Respeten a sus maridos Como si se tratara Del Señor Los maridos Deben amar a sus mujeres Como a su propio cuerpo El que ama a su mujer Se ama a sí mismo En resumen Que cada uno Ame a su mujer Como se ama a su mismo Y que la mujer Respete al marido Palabra de Dios ¿Qué pasa hoy día? ¿Qué pasa hoy día? Primero Esposos Matrimonio ¿Dónde? No, no No hay nomás Nomás Nada de cosas ¿Qué papel? No, y si me aburro No me gusta Chao Un rato nomás Ahí veíamos la diferencia Del amor Al amorío A la pasión Al instinto animal Hoy nos amamos Si hoy ya nos ha ido bien Nos acostamos Estamos bien Reggio ya Unamos No, casarse no Porque si el día de mañana Miro para otro lado Me gusta el otro Nos vamos Se ha destruido la familia Hermana, hermano querido Ni el hombre Ni la mujer Respetan Nada El Señor dice Amense 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 Así que Oremos hoy día Al Señor Para que Los esposos Puedan realmente Amarse En el amor Del Señor Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva La roca que salva Si hiciera Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor Señor Mi Señor No quiero construir No quiero construir Mi casa sobre la arena Oh no No quiero construir Mi casa sobre la arena Arena que se disuelve Arena que se disuelve Y se pierde en la nada Prefiero la roca Prefiero la roca Prefiero a Jesús La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor 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 Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Y podré llamarle Señor Señor Mi Señor 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 Gracias.